Tu eres mi loquita, tu eres mi loquita Baila, baila mami, mami Tu eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila mami, mami Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila papi, papi, yo soy tu loquita Tranca que tranca, mami es una rata Y no es perdón, no es perdón pa' esta rata Tranca que tranca, que mueve la marraca Y no es perdón, no es perdón pa' esta rata Ey, 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 ey Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila papi, papi, yo soy tu loquita ¿Qué te he dado tan buena vida? Que no te he dado nada buena vida ¿Qué te he dado tan buena vida? Que no te he dado nada buena vida Vente, que vente, difícil que querés Cuando creo que ganas me mostré que no puedo Vente, que vente, tú eres mala gente Cuando creo que ganas me mostré que no puedo Hey, yo soy la bandida, no tengo medida Hey, yo soy la bandida, no tengo medida Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila mami, mami, tú eres mi loquita Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila mami, mami, tú eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Loquita, loquita Loquita, loquita Yo soy tu loquita Hey Hey Hey